Sí, sí, ya tenemos tres más que están en análisis, que no son del momento de la inundación, sino de días posteriores, pero que pueden haber sido a consecuencia. Y además porque se está analizando a través, como les expliqué, a través de la Comisión de Delitos Complejos, se están examinando certificados que pudieran tener alguna duda de que no han sido como ahí se manifieste. El doctor Atencio, en reiteradas oportunidades, confirmó que no había firmado ningún acta para que se enviara un cuerpo al exterior. Uy, usted dijo que sí. ¿Cómo se puede manejar esta posibilidad, digamos, las versiones del juez y esta versión que también dicen ustedes de la Procuraduría? No sé, pregúntenle al doctor Atencio. Yo sé que el fiscal pidió el traslado por pedido expreso de la familia, de una familia paraguaya, que querían llevarse al fallecido a enterrarlo en Paraguay, velarlo y enterrarlo en Paraguay. ¿Cómo evalúa estas comisiones que se están llevando a cabo? Yo no tengo nada que evaluar. Es un problema de las comisiones. Me invitaron, yo tengo un área en la cual se está investigando a través de los fiscales y aquí vine. Habla un poco de las competencias judiciales. ¿Cree que deja a la vista que hay alguna manera de incompetencia en estas situaciones? No, son dos cosas distintas. Acá la legislatura actúa desde su margen, desde su función. La legislatura no investiga. Se recaba información y emitirá un informe de lo que ellos entendieron, de lo que se está desarrollando. Y el Poder Judicial investiga, resuelve, sentencia, etc. ¿A qué se refiere cuando dijo que hubo injerencia y excedencia por parte de algunos funcionarios judiciales? A lo que dijo la Suprema Corte en su resolución, nada más.